Alfredo Francolini, presidente del ENCOTUR, secretario de Turismo. Bueno, una reunión con empresarios de Concordia, apostando a una nueva modalidad de turismo aquí en la ciudad de Concordia. Bueno, algo que no teníamos y que realmente es importante para nosotros, que es justamente el turismo receptivo. Bueno, donde más allá de lo que puede hacerse con el turismo estudiantil, el turismo en general, una vez que se va a la ciudad. Y realmente para nosotros es importante un complemento más de todo lo que nosotros tenemos. Para el común de la gente, ¿qué es el turismo receptivo? Fundamentalmente es poder ofrecer todos los servicios y todo lo que tiene una ciudad. Poner a disposición de quienes los visitan, quienes nos visitan en este caso, para que puedan acceder a todo lo que se puede conocer dentro de Concordia. Si bien se puede realizar tanto en excursiones como también todos los servicios. O sea, el público que nos visita es bastante amplio, así que todas las actividades que tienen que ver con grupos familiares, matrimonios, parejas, grupos de amigos, chicos, estudiantes, absolutamente todo, Concordia tiene un abanico para poder abastecer y para poder brindar todos los servicios a ese tipo de visitantes. Nuestra misión es la de poder hacer el nexo y el contacto con cada uno de los lugares que ofrecen este tipo de servicios. Siempre se habla de que Concordia tiene en este sentido múltiples ofertas, variadas, turismo rural, turismo en verano, termas, histórico. ¿El objetivo es eso? ¿Aprovechar todas las posibilidades que tiene la ciudad? Absolutamente. Como vos decís, Concordia tiene amplia oferta, de la más variada, siempre con un valor agregado que ofrece inclusive y cuenta con ciertas cosas que nos hace diferentes, digamos. En este sentido es poder aprovechar todos y cada uno de los lugares, de los servicios. Tenemos una costanera que está muy linda, tenemos el Parque San Carlos, tenemos la represa, tenemos enfrente la ciudad de Salto, que por ahí hay mucha gente que puede estar... Nosotros estamos acostumbrados a poder ver todos los días que del otro lado del río es la ciudad de Salto, pero la gente que nos visita se sorprende del simple hecho de ver que del otro lado es otra república, es otro país y le da un toque diferente en ese sentido. Los complejos termales, toda la actividad que se puede realizar tanto para estudiantil, jóvenes, todo. La noche de Concordia también tiene muchos atractivos y en este sentido hace que la propuesta del destino Concordia sea realmente muy fuerte, muy variada, muy valiosa y la idea es de ponerla en valor justamente. Un nuevo desafío para la empresa, pero también un nuevo desafío para la ciudad. Sí, la verdad que sí, pero estamos muy contentos de poder llevar este proyecto adelante y ojalá y resulte todo bien. Así que bueno, vamos a apostar en este año a arrancar con lo que es turismo receptivo. ¿Podemos decir que en pocos años más Concordia va a ser una ciudad, no digo la altura de Carlos Paz, pero sí en ese camino de ser una ciudad que reciba a contingentes de estudiantes? Esperemos que sea mejor, esperemos que sea mejor, las expectativas son altas, así que bueno, empezaremos este año y veremos qué es lo que pasa. ¿Cuáles son los próximos pasos que van a participar de ferias, van a dar a conocer el producto, la propuesta? Este jueves estaremos en Buenos Aires y ahí estaremos arrancando con todo lo que es, bueno, esta puesta en escena y veremos qué es lo que pasa. Así que bueno, muy contentos, muy agradecidos con la municipalidad, con la gente de Concordia y bueno.